Veníamos trabajando para conseguir la primera victoria, el domingo se dio, salió todo perfecto y bueno, pues ahora afrontamos Huelva con mucho más ánimo. Bueno, yo creo que ha sido también un impulso, creo que Iñú ha venido con una energía positiva, nos ha transmitido en todo momento qué cree en nosotras, qué cree en qué vamos a conseguir el objetivo y bueno, creo que eso junto con la unión que tenemos todas nosotras, incluso en los malos momentos, pues nos ha ayudado mucho a no venirnos abajo y sobre todo a conseguir la victoria que conseguimos el domingo. Es verdad que ellas durante todos estos años se han hecho fuertes en casa, son un equipo que va a llevar todo a duelos y en ese sentido creo que tenemos que ser conscientes de que va a haber momentos que vamos a sufrir y que tenemos un margen de mejora en eso, en nuestra capacidad de sufrimiento y bueno, pues espero que consigamos un buen resultado allí. Aquí me encuentro muy bien, la verdad es mi segundo año y ya me siento como en casa y nada, pues aportando un poco cada una lo que podemos, sea en defensa o en ataque, yo creo que todas tenemos que poner un poquito más de nosotras y bueno, si es para que el equipo vaya sumando, pues mucho mejor.